En la sala de mi corazón hay un profundo silencio desde que tú no estás Y cuando veo tu foto vuelven los recuerdos y empiezo a llorar Fue difícil tu partida, hoy la casa está vacía, no escucho tu voz Y cuando menos pienso, hay una lágrima en mi rostro y un profundo dolor Porque extraño los abrazos, tu mirada y la sonrisa, pero hoy te digo adiós Y cuando veo tu foto vuelven los recuerdos y empiezo a llorar Fue difícil tu partida, hoy la casa está vacía, no escucho tu voz Y cuando menos pienso, hay una lágrima en mi rostro y un profundo dolor Fue difícil tu partida, hoy la casa está vacía, no escucho tu voz Y cuando menos pienso, hay una lágrima en mi rostro y un profundo dolor Porque extraño los abrazos, tu mirada y la sonrisa, pero hoy te digo adiós Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós En la sala de mi corazón hay un profundo silencio desde que tú no estás.